Hola Fetistis, bienvenidos al canal y después de una larga espera, la Alfa Romeo Giulia GTA y GTA M están disponibles en el mercado. Los super sedanes de la marca italiana estarán en una producción limitada de solamente 500 unidades y se espera que estén repartidas aproximadamente en un 50-50% entre la GTA y la GTA M y estará disponible en los mercados de Europa, Oriente Medio y África. De momento no se estima que esté en el mercado norteamericano, aunque la empresa podría cambiar de opinión. Recordemos que estos modelos pueden llegar a ser hasta 100 kilogramos más ligeros que las versiones Quadrifoglio gracias al uso intensivo de fibra de carbono y materiales compuestos. El motor V6 doble turbo de 2.9 litros viene con un sistema de escape de titanio con montaje central Akrapovic y una ajustada unidad de control del motor que le permite una potencia ligeramente superior de 532 caballos de fuerza. Con esto se estima que el modelo puede alcanzar los 100 kilómetros por hora en 3.6 segundos gracias al sistema de control de lanzamiento. Ambos modelos vienen con rines de aleación de 20 pulgadas y cierre central y el modelo GT AM viene con una gigantesca ala trasera ajustable y un frontal con aerodinámica activa que puede extenderse hasta 40 milímetros en la opción para pista. A su vez el modelo más extremo elimina los asientos traseros para incorporar una media jaula anti vuelcos y las ventanas laterales y traseras están hechas en policarbonato en vez de vidrio. En cuanto a los precios la Alfa Romeo GTA arranca en un equivalente a 211 mil dólares americanos en el mercado italiano mientras que la GTA M comienza en los 217 mil dólares americanos en el mercado de Italia. Cada modelo viene con un casco belco con un diseño específico, tiene cubierta para el vehículo y servicios especiales por parte de Alfa Romeo. Mientras que los que opten por el GTA M reciben adicionalmente a todo esto un traje de piloto completo de Alpine Star. Más imágenes de palo Gerales de la Navidad максимulada los que van a la ciudad son seis años highlighting que tiene que ver el sector y los que van a enseñar. Más imágenes de paladuras de peregrinos en el mercado ala traseraundadores. Más imágenes de paladuras generales seОfes encara que conozca el carnavalas del mundo. Cánate que viene con elажи de la peregrinos en el mercado de Francia. Más imágenes de paladuras de paladuras de overras en el proyecto de様 λέbased en el mercado interior del país. y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.